el grupo de altas energías busca responder preguntas concernentes a los componentes básicos de la materia y cómo éstos interactúan entre sí mi grupo de investigación está trabajando en el desarrollo de un nuevo director de partículas que se llama mft que es un nuevo director en el experimento a list del cern este director permite determinar muy precisamente la trayectoria de las partículas a través del director así que podemos determinar y reconstruir el origen de la partícula el grupo de partículas o altas energías es el único que trabaja en el gran colisionador de drones en el cerro dentro del marco del experimento alice en el cerro en suiza actualmente en los laboratorios locales que tenemos aquí en la puc estamos caracterizando chips semiconductores que va a estar funcionando en detectores que se instalarán en un futuro relativamente cercano en albis dentro de nuestras funciones en minerva hemos implementado una extensión de control remoto aquí en la puc aquí en lima nuestras contribuciones van desde el desarrollo del software del experimento de distintos prototipos del detector principal también estamos estudiando procesos de física que van más allá del modelo estándar que podrían revelarse en el detector de minerva en fermi lapel los eeuu parte teórica del grupo de altas energías se dedica principalmente al estudio de física de neutrinos aunque no exclusivamente neutrinos son una ventana segura a física nueva la física más allá del modelo lo que me interesa y con lo que estoy trabajando acá en el grupo es el estudio de mecanismos que generen masa para los neutrinos que puedan ser probados en el gran colisionador de ladrones el lhc en el ser mi área de investigación son las astro partículas en esta área combinamos tanto la fenomenología como la experimentación tenemos dos grandes temas que son los neutrinos astrofísicos y los rayos cósmicos por un lado hemos realizado diversas investigaciones sobre neutrinos astrofísicos los cuales fueron descubiertos en el 2013 por el experimento ice cube el cual se encuentra en el polo sur en el área de rayos cósmicos estamos realizando una investigación que nos permite ver las capacidades de separar protones en las lluvias de cascadas que se producen en la atmósfera los estudiantes son esenciales para llevar a cabo investigación ya que son ellos los encargados de producir los resultados la calidad en los trabajos del grupo de partículas es del más alto estándar internacional yo diría que la universidad top en perú y es una de las universidades que apoya más la investigación una de las cosas que me parecen más enriquecedoras del trabajo en el grupo de física de las energías es que nos prepara para poder investigar por nosotros mismos he tenido la oportunidad de realizar viajes gracias al grupo a otras universidades en las cuales he compartido con otra gente y adquirido muchas experiencias y conocimientos que me han permitido ampliar mi horizonte mi visión de futuro del grupo es que el volumen de estas contribuciones científicas debe aumentar y esto yo creo que se va a dar de una manera natural conforme crezca el número de estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales que tengamos en el grupo Esto va a tener un impacto también en la formación de recursos humanos, es decir, de científicos que trabajan en el área de partículas acá en el Perú. Todos estos factores juntos van a contribuir en algo que me parece muy importante, en que los peruanos terminemos de convencer que es posible realizar ciencia básica de muy alta calidad aquí en el Perú, que no tiene nada que envidiar a la ciencia que se hace en el extranjero. Gracias por ver el video.